Música Agustín, ese título lo trajo, partida doble Mi partida doble Cuando estaba entre amigos, estaba yo chiquitico, muchachos ¿Tú te quedaste así? Sí Vamos a seguir con los reconocimientos Aquí en el oriente que sigue duro, fuerte, cada año Con mayor aceptación Quiero aprovechar que tengo a mi hermano aquí para decirle a ustedes Que hay que apoyar siempre el oriente Es el único premio que hay en la región oriental del país Que cada año nos estimula a seguir trabajando Y ese que ha sido lo que está Hace 29 años Y desde ahí yo estoy a su lado Sí, exacto El party tengo que entregar el party para otro más 15 Si no lo entregamos a 15 Música